Hoy te traigo el que creo que será el futuro proyecto que saldrá global de Supercell Y si, bueno, si ya me conoces, yo vengo de Clash Mini, es un proyecto que iba a salir de Supercell y finalmente cayó Pero hoy te traigo Moco, un juego que tiene un potencial super alto y que está compitiendo directa o indirectamente con Squadmaster Juego en el que hablaré en otro vídeo Y es que Moco es un nuevo título desarrollado por Supercell, como te había dicho Y se presenta como un juego de caza de monstruos Donde aquí los jugadores tendremos que sumergirnos en un mundo lleno de criaturas místicas y peligrosas Es un MMORPG, es decir, un juego de rol multijugador masivo en línea Habrá que ver de cuántos jugadores a la misma vez Centrado en cazar monstruos La misión principal es cazar todos los monstruos posibles mientras esquivas a decenas de otros monstruos Además, nosotros los jugadores formaremos parte de una empresa tecnológica especializada en la captura de estos seres mágicos Nuestra jugabilidad será explorar, combatir y superar desafíos, mazmorras y entornos peligrosos Hay una historia que se basa en un equipo fundador compuesto por unos personajes llamados Luna, Max y Manny En teoría será una experiencia de acción, aventura y enfocada en la colaboración y estrategia entre nosotros los jugadores La interacción entre nosotros será clave para avanzar y superar a los enemigos y desafíos más difíciles ¿Qué nos encontraremos en el mundo mágico de Moco? Vamos a verlo Pero en esta ocasión, permíteme enseñarte por qué creo que Moco va a salir Al menos relativamente pronto, espero y rezo Ya que hace unos días reactivaron las redes Y pues pusieron, oye, unas ronditas de preguntas ¿Queréis preguntar? ¿Qué os vamos a contestar? ¿No? Y, bueno, están poniendo algunas imágenes muy curiosas Así que vamos a echar un vistazo al videojuego Primeramente han puesto imágenes de lo que serán nuevos personajes Tanto en 2D como 3D Y se ve realmente espectacular Fijémonos primero en esos animales que acaban de enseñar Ese diseño del gatito en 2D Que tiene como una especie de máquina o de cámara en un lado Y ese perrete re chonchete Que parece que va a ser como de equipo médico Según estamos viendo ahí Pero claro, no solo son dibujos 2D Sabemos que estarán en el juego porque podemos ver aquí unas imágenes en 3D Enseñando como ya se verán dentro del juego No solo eso, sino que también tenemos una especie de mecánico Que puede que nos ayude a mejorar cositas en el juego Y lo que parece ser una científica Pero tiene ahí una cámara de fotos Por supuestísimo También nos han enseñado lo que va a ser todo el concepto 3D Que están increíbles Así que bueno, primeras imágenes que nos enseñaron A la hora del juego Han enseñado bastante contenido Pues anteriormente tuvimos una beta cerrada Que se pudo probar Que espero que la siguiente pues yo pueda traeros al canal En el que enseñaron pues los diferentes personajes Menús de personalización Armas Habilidades Equipamiento Todo tipo de personalización Tu propia casa Y una cosa muy curiosa Cómo ibas a enfrentarte a los diferentes enemigos Algunas aventuras Algunas batallas Algún jefe ahí curiosete Y es eso de lo que te vengo a hablar el día de hoy Que está realmente increíble Y me ha gustado muchísimo Ya que han enseñado nuevos bocetos De los que serán los Los Big Bad Boses ¿No? Los enemigos malvados Entonces ¿Qué tenemos por ahí? Vamos a echarle un vistazo Primero nos enseñan lo que parece una especie De bruja o alienígena Ya en 3D Eso está guapísimo Tiene pinta de que va a ser un enemigo Que lanza hechizos Y está brutal Después tenemos uno de mis favoritos Que es como una especie de caballero escarabajo Con su escudo y su lanza Dios mío De mi corazón Solo digo que me flipa Tenemos lo que sí De verdad parece una especie de mago Bicho malvado Parece que todo este concepto van a ser bichos Al menos llevamos 3 de 3 Y este 100% tiene que ser mago Como me digas que no Voy a flipar Lo que tenemos también es una especie de cocodrilo O rey y reina cocodrilo Muy, muy, muy guapo Y fuera de este mundo de bichos Y por último Pues no sé Una especie de príncipe bicho Vemos Vemos que parecen de categoría real Estamos viendo lo que posiblemente sean Aliados Enemigos Jefes finales Pero ¿Qué hay del modo de juego? Pues nos han enseñado En alguna cosita Nuevos mapas No se sabe si serán mapas de combate O mapas de, bueno, pues Un mundo Yo voy a teorizar Que es un mapa de combate Esto es de hace un par de semanas Pero fijaros el concepto Del mapa En el que puede que estemos jugando O hablando con aliados No lo sé Pero tiene una pinta espectacular Y se nota que están trabajando en ello Además Han enseñado Lo que son bocetos De los primeros concept arts Que hicieron el equipo O el equipo fundador De lo que es Moco Podéis ver que siempre están buscando Ese estilo De ropanchita Bastante molonga Colores llamativos Fijaros Pantalones anchos Se nota que en el concepto Llevaban trabajando Un buen tiempo Y está increíble Fijaros en la chica Con esas túnicas negras Y esa especie de De vara mágica O en este caso La cantidad de peinados Que le ponen a A este chaval Y que al ladito Te pone En lo que final Ha acabado ¿No? Fijaros Cuantos bocetos Y conceptos Han acabado Trabajando Y en lo que se ha quedado Realmente Han clavado Bastante el estilo Y lo que buscaban Como sabéis Pues hay un montón De customización En el juego Tienes un gatito En tu casa Para poder Hablar con él El juego Tiene un montón De posibilidades A la hora de poder jugar Con conocidos O amigos Que eso está Realmente guay Y oye Si tiene modo cooperativo Y os lo puedo traer al canal Aquí estaremos jugando Dime si te gustaría Probar el juego Y bueno Que lo probaramos juntos ¿No? El tema de las raids Es algo Que realmente Mola un montón De no solo ir Dos o tres jugadores Sino ya Cuatro o cinco jugadores E intentar vencer al enemigo Lo antes posible Si has llegado hasta aquí Y todavía no entiendes De que va Moco Es muy sencillo Aquí te enseño Lo que es Un ejemplo De tu menú De personalización Tienes ahí a tu personaje A la izquierda Tienes lo que es La build Uno, dos, tres y cuatro Que son las diferentes Armas que vas a utilizar A la derecha Tienes tu arma principal Que es digamos El golpe básico Que vas a dar Y una serie De habilidades Después tienes Un poquito más arriba Lo que será Algunos objetos O utilizables Gadgets Que vas a poder tener El outfit También será Personalizable Y aquí os enseño Algunas imágenes De equipo Que ha estado utilizando La gente Tenemos un arquero Tenemos esta especie De puños Uno de mis favoritos De verdad Fijaros si esta chica Con esa lanza Gigante Lo que no sé Es si esas armas Pues en la beta Pues las podías ir Desbloqueando Pero se podrán Comprar Tendrán rarezas Eso molaría muchísimo Que hubiera una gran variedad Para poder utilizarlo Y este personaje Pues ya customizado Con una mochila Calavera Brutal Etcétera Y Muy importante Si lo estás preguntando Si Parece ser que vamos a tener Como una especie De mascotitas Aquí estáis viendo Pues a Silver Shadow Este lobito azul O unos Poyetes de colores Bastante Bastante Guapardos Se ve bastante Espectacular Y me da bastantes Feels de lo que fue Clash Mini en su momento Llama la atención Visualmente Se ve divertido Muchos colores Eso Eso hay que probarlo Y la cantidad De personalización Que tiene Es algo que me ha encantado Además una cosa Bastante positiva Es que no utiliza Ninguna IP De ningún juego anterior No utiliza Clash Royale Ni Clash of Clans Ni Brawl Stars No utiliza nada Como a lo mejor fue Clash Mini Clash Heroes O Squad Buster Y eso me hace creer Que tiene un alto potencial Por supuesto Como he dicho antes No me voy a casar Con ningún juego Hay que probarlos Hay que verlos Y quien sabe Si Clash Heroes Squad Buster O Moco Será el siguiente Gran hit De Supercell Pero Hasta día de hoy Fueron Clash Royale Brawl Stars Y fin Entonces Puede que el siguiente juego Sea de la misma IP anterior No lo sé Imaginad jugar con vuestros amigos Pues uno curando El otro pegando A melee Golpes Martillazos Otro disparando Flechas de veneno La cantidad de posibilidades De equipo Me recuerda mucho A Monster Hunter Estoy muy motivado Por ver lo que están construyendo Y que hayan reactivado Sus redes Tanto en Twitter Como en Discord Me ha llamado Realmente la atención De verdad Estoy fascinado Y estoy aquí viendo Con ustedes Lo que puede ser En cuanto contesten A las preguntas Os las traeré En otro vídeo Para deciros Que es lo que han dicho Por supuesto No van a decir Ni cuando sale global Ni será el siguiente juego No dirán nada de eso Pero recordad Que el juego Tiene un potencial Que tenemos Que tener Ahí Bastante en cuenta ¿Cuál será mi opinión? Podemos hacer un vídeo En comparativa Como los que suelo traer De Clash Minis Versus Pero antes Hay que probarlo Así que me gustaría Si has llegado hasta aquí Que me digas Holy Moly Moco Porque es lo definitiva Holy Moly Moco Es que sería la frase Además Mola mucho Que también sea un juego De moverse Como Brawl Stars Con que si estamos jugando A Brawl Stars Y sale Moco Será super guay Deseando de que salgan noticias Deseando de ver A dónde va este juego Y espero no equivocarme De verdad Clash Mini Ya metimos la pata una vez Esta vez Quiero confiar En el siguiente juego ¿Será Squad Buster? Será Moco Hoy te he traído Moco Porque han reactivado las redes Si veo que Squad Buster Mañana la reactiva Os traigo un videito al respecto Así que hasta aquí El vídeo De por qué creo que Moco Tiene un alto potencial Para salir Si has llegado hasta aquí Después del Holy Moly Moco De verdad Dímelo que opines Dame tu opinión Si te ha gustado el vídeo Déjamelo en los comentarios Y nos vemos En el siguiente Bye bye Si te ha gustado tener un buen video Adiós ¿La verdadilla es un video